Este mes de febrero vamos a estar innovando nuestra carta, vamos a añadir nuevos platillos y también le vamos a dar variedad a lo que ya tenemos, como es el caso del sushi. Vamos a agregar sushi de arrachera, de Flemington y también hawaiano. También en nuestras bebidas vamos a contar ahora con tés japoneses y con la especialidad de la casa que van a ser frappés calientes que nosotros titulamos sarangs. Los esperamos aquí en nuestras instalaciones para que prueben nuestros nuevos platillos, nuestras nuevas bebidas y también recordarles que contamos con servicios de entretenimiento como lo es el karaoke, los videojuegos y los juegos de mesa para que ustedes puedan pasar un momento agradable con sus amigos o con sus familiares. De igual manera comentarles que los martes ya no estaremos brindando servicio pero cualquier otro día de la semana de 9 de la mañana a 10 de la noche pueden venir a nuestras instalaciones y disfrutar de nuestro sazón. Las instalaciones están ubicadas en el segundo piso de la esquina Juan Cebonilla con Aldama número 33 y ustedes se podrán dar cuenta porque en nuestros ventanales está nuestro logo, el sarang. Y también pues nos distinguimos por tener muchas luces así que podrán ver nuestras instalaciones.